Y daros la bienvenida, una tarde más, para hablar de cuidados paliativos en estas sesiones formativas que hacemos desde la red de cuidados paliativos. En esta ocasión vamos a hablar de qué ofrece el abordaje espiritual ante el deseo de adelantar la muerte. Esta sesión viene a colación de una de las que hemos tenido con Jaime Boceta y toda la reflexión que se suscitó en torno a la ley de eutanasia. Entonces el grupo de espiritualidad de la SACPA propuso la realización de esta sesión para proporcionar conocimientos, actitudes, habilidades y en definitiva para atender el sufrimiento de pacientes y familias en el final de la vida y a su deseo o no de adelantar la muerte. Bueno, este grupo de trabajo de espiritualidad ya cuenta con aproximadamente 15 años de trayectoria. Son varias personas y su objetivo es concienciar a los profesionales de la importancia que tiene atender el sufrimiento existencial de las personas al final de la vida y la necesidad de autocuidados. Y bueno, para desarrollar esta sesión tenemos el lujo y el placer de contar tanto con Elisa, con Pilar y con Concha. Bienvenidas. Elisa es enfermera de CUDECA, del centro CUDECA y es también, tiene una formación en máster en COSELIN, ¿verdad? Pilar Balbuena, Figueroa, es enfermera del equipo de soporte del Hospital Puerto Real y es responsable de la gestión de las voluntades anticipadas de este hospital. Y Concha es médica jubilada del equipo de soporte también del Hospital de Puerto Real de Cádiz. También es profesora del máster, mejorar la atención en cuidados paliativos a través de la relación de ayuda y la compasión. Si queréis aportar alguna cosilla más y yo por mi parte, soy Noelia García, soy parte del equipo de la red y un placer daros la bienvenida y poder participar de esta sesión. Como sabéis va a durar aproximadamente una hora lo que es la exposición de ellas tres y luego pasaremos a un turno de preguntas, de dudas y de comentarios, ¿no? Que esperamos también escucharos al resto de asistentes. Por otro lado, recordaros también que en el chat haremos el control de la asistencia. Y sin más, os paso la palabra. Pilar, Concha. Hola, pues buenas tardes. Estamos encantados de estar aquí en el grupo para dar visibilidad y fomentar esta visión tan importante en la atención a nuestros pacientes. Bueno. Aquí. ¿Dónde se te pasa? Hola, vale. Ahí. Ahí. Se lo doy tratando yo. Bueno. Aquí vamos a hablar sobre todo que ofrece el abordaje espiritual ante el sufrimiento, la pérdida de sentido y el deseo de adelantar las muertes que nos encontramos atendiendo a nuestros pacientes al final de la vida y también a los pacientes con enfermedades avanzadas, invalidantes, crónicas. Desde el grupo GESAPA, los objetivos que tenemos es encontrar con conciencia, ahondar en la conciencia de los profesionales que atienden por medio del autoconocimiento, con compromiso, con competencia y tenemos que hacernos competentes teniendo la formación suficiente para atender con una actitud compasiva que nos permita ayudar a transformar y trascender esta experiencia en estas personas, haciéndola una experiencia de paz, de aceptación, coraje y ternura, que es la única manera de trascender el sufrimiento, de darle sentido y si no, por lo menos de acompañarlos. Vamos a hablar desde el grupo GESAPA, como ya nos ha presentado Noelia, no vamos a hablar más que de hospitalidad, presencia y compasión como actitudes de acompañamiento que presentará Concha y la intervención compasiva y las fuentes de compasión, los autocuidados, de los que va a hablar Elisa. En los cuidados paliativos tenemos las definiciones clásicas de las personas en el proceso de proximidad a la muerte con gran sufrimiento del paciente y la familia y un enfoque interdisciplinar. Estas son las definiciones que todos manejamos. Pero nos dicen desde la Asociación Internacional de Hósticos Paliativos en 2018 que no sirve solo atender al paciente y a la familia, que hay que atender también a la comunidad para que realmente queden abordados los cuidados paliativos, porque el paciente y la familia están dentro de esa comunidad y si se aísla y se dejan a un lado los pacientes y la familia, si no hay una visión paliativa dentro de las comunidades, no surge un algo más como son las comunidades compasivas, no podremos alcanzar realmente una visión y una atención paliativa de nuestros pacientes. Y además dice que tenemos que atender las necesidades crónicas complejas que comportan en gran sufrimiento porque es un sufrimiento continuado a lo largo de mucho tiempo. Entender siempre que no es solo un proceso biológico sino biográfico, el de morir o el de aproximarse al sufrimiento, el de la adaptación a las enfermedades invalidantes que vive la persona más allá de la enfermedad. Y hay que promover la aceptación pacífica y serena de esta etapa. Los cuidados paliativos tienen que aportar dignidad, calidez, confianza. Entender que no es algo biográfico sino que es una vivencia. Buscando que nadie muera con dolor, ni solo, ni con miedo. Ese lema que hay en el hospital de San Diego, ojalá todos nuestros hospitales que quieran en la puerta leen más como este o parecido. Las intervenciones. Las intervenciones de los profesionales no solo para transformar la experiencia de enfermedad del paciente sino la experiencia de sufrimiento atendiendo a la persona, a la dimensión existencial de la persona. El modelo se basa en entender los valores de los cuidados paliativos que atienden la dignidad de la persona, la muerte como misterio y la compasión como herramienta desde la que nos aproximamos los profesionales. Entendiendo que la espiritualidad abarca a la religión pero no es solo religión. Uno puede vehiculizar su espiritualidad, su dimensión espiritual a través de su creencia religiosa. Pero todos tenemos una dimensión existencial trascendente que es la espiritualidad que tenemos que contar con modelos y herramientas y los hay y tendremos que trabajar en ellos y formarnos específicamente para ellos. Así que en este punto nos encontramos en el encuentro con el otro, con el paciente. Y Cicely Sander, esta fundadora de los cuidados paliativos y de los hospices, nos dice que al darse cuenta de que la vida probablemente terminará, puede suscitar sentimientos de pérdida, de injusticia sobre lo que está pasando, sobre todo lo anterior y sobre todo una sensación de falta de significado. El significado, el sentido de la vida es el que dota la existencia de valor y el dolor espiritual es la pérdida de sentido como nos explicó Víctor Frank, el fundador de la logoterapia después de vivir varios campos de concentración, la pérdida de su mujer y de sus hijos. Él era un psiquiatra judío que acabó viviendo en campos de concentración, luego acabó su vida con grandes frutos y escribiendo unos libros maravillosos que todos aconsejamos siempre leer. También nos dice que nosotros los profesionales que trabajamos en cuidados paliativos tenemos que tener antes o después nos vamos a ver interpelados por el sufrimiento que tenemos que soportar día a día ante nosotros de los otros y por el nuestro propio y que si nosotros estamos rotos o nos rompemos no podremos afrontar esta dimensión, no podremos acercarnos al otro con autenticidad, no podremos acercarnos al otro con suficiente competencia y compromiso y no podrá el otro confiar cuando no encuentre nuestra autenticidad. Así que tendremos que prepararnos, tener nuestra casa limpia y tener afrontado y transformado nuestro propio sufrimiento para poder ayudar a los demás. Y la persona, el terreno del yo al que nos aproximamos, nosotros mismos no somos solo el cuerpo. Eric Kassel, un médico que escribió un artículo en el 2008 me parece que era que era la naturaleza del sufrimiento y los fines de la medicina es un artículo que lo podéis buscar en internet y que sigue siendo de vigencia y nos sigue ayudando a colocarnos nos habla de cuál es la naturaleza del sufrimiento en la persona hablando de un caso de una paciente a la que atendía y nos va llevando poco a poco a entender que el yo de la persona el sufrimiento la vivencia que va a tener de cada etapa de su vida no es solo su cuerpo sino alrededor del cuerpo su temperamento el carácter que ha desarrollado la educación que ha recibido la herencia genética que llevamos a lo largo de siglos también la educación cultural y familiar las experiencias de sufrimiento de bienestar de felicidad el concepto de felicidad de su vida sus amigos la vida interior los sueños todas las metas que nos vamos poniendo y vamos cambiando a lo largo de nuestra vida todos nuestros deseos los recuerdos el cómo hemos vivido las experiencias de sufrimiento anteriores nuestras y las de nuestra familia y las de nuestros amigos los miedos que tenemos y eso nos hace un ser único y repetible y hace que cada experiencia en nosotros sea única e irrepetible eso lo podemos desmigar intentar entender en cada uno explicando la dimensión existencial del ser humano en tres facetas que por supuesto se mezclan y no se pueden separar sino artificialmente pero lo hacemos para entender que tenemos una dimensión intrapersonal que es dotar de sentido nuestra existencia el propósito y el valor que damos a la vida que hemos vivido que estamos viviendo y que seguimos teniendo que vivir la dimensión interpersonal esa necesidad de ser reconocido por los otros como personas el hombre no es un ser para sí mismo es un ser en el mundo y necesita sentirse en el mundo para sentir su dignidad y su reconocimiento y realizar conexiones con sus seres queridos con su trabajo con la naturaleza con el universo sentirse en gratitud por ese mundo en el que vive y por todo lo recibido también por el sufrimiento que ha recibido que puede haber sido transformador y que le ha llevado a ser la persona que es y a tener las experiencias gratificantes que pueda tener en un momento dado como resultado como resultado de ese yo y la armonía en las relaciones pasadas la reconciliación y la paz y el perdón un ser en el mundo tiene que estar en paz primero consigo mismo después sentirse en paz con los demás haberse reconciliado y perdonado perdonar a los demás perdonar y entender que lo que hicieron fue fruto de su yo y que no se puede cambiar y sentirse perdonado también por los demás y una dimensión transpersonal que va más allá que es la trascendencia el legado va más allá de nuestra vida confiar en el futuro que viene para nosotros y también para los que nos suceden confiar si tenemos creencias religiosas trascendentes en una vida más allá de nuestra muerte en que será en que será bueno maravillosa que será un misterio pero también confiar aunque no tengamos ninguna experiencia religiosa en la trascendencia de nuestra vida y nuestras obras en lo que dejamos de nosotros a nuestros seres queridos y a la humanidad en esa dimensión intrapersonal nos dice Mr. Frank que el hombre no se destruye por sufrir sino por sufrir sin sentido hemos hablado de integrar de dar propósito el amor la paz y el perdón como interpersonal el legado y la trascendencia sentido conexión y trascendencia y dentro de esa dimensión existencial del ser humano es donde asienta el sufrimiento todas las experiencias benefactoras y también las experiencias que nos hacen daño una definición que podemos hacer de sufrimiento y que sobre todo nos es muy útil al abordar los cuidados paliativos la definición que hace Eric Cassell en este mismo artículo entendiendo que es un estado específico de distrés que se produce cuando la integridad de la persona se ve amenazada o rota y se mantiene hasta que esta desaparece o se restaura pero claro nuestros pacientes en una etapa de pérdidas no van a ver que su integridad se mejora se restaura o que desaparecen las amenazas la única manera de llegar más allá y de no quedarse enganchado en el sufrimiento sino en lo que somos y en la persona y dotar de sentido nuestra vida a pesar del sufrimiento y no estamos hablando de dar sentido al sufrimiento ni de desearlo sino dar sentido a nuestra vida a pesar del sufrimiento y entendiendo que muchas veces es una fuente de crecimiento y una experiencia integradora es trascender a ese mismo sufrimiento y llegar más allá en el contexto del final de vida el sufrimiento lo podemos ver como un problema que se atiende que se resuelve o se palia cuando no se puede resolver o por lo menos acompañamos eso lo tenemos todos los profesionales sanitarios gracias a Dios hoy día trillado pero no es real no es tan solo un problema es una condición existencial porque asienta en la persona y no en el cuerpo y nos aboca a una experiencia vital que hay que acompañar y acompañar a que se reconozca que cada uno reconozca su propio sufrimiento y lo entienda y lo integre para poder aceptarlo y si es posible trascenderlo ejemplos de sufrimiento como problema son el dolor las dificultades de comunicación que nos vemos tantas veces con los familiares o con los pacientes o ellos no saben hablar no pueden hablar de lo que está pasando con su ser querido la sensación de no ser querido en cuenta a la hora de tomar decisiones que tienen nuestros pacientes o que los familiares no entienden cuando no les ofertamos aquello que desearían que fuera hace muy poquito aquí están algunas de mis compañeras hemos tenido un paciente que ayer nos estaba pidiendo que estaba en situación de últimos días y esta mañana falleció y ayer nos estaba pidiendo su mujer entendiendo y teniendo toda la información de su enfermedad tan diseminada y haciendo un fallo hepático que por qué no lo intentábamos mandar a Córdoba que por lo menos le trasplantaran el hígado y así se superaba el fallo hepático bueno ese miedo esa soledad esa incapacidad de enfrentarse a las noticias que se están teniendo las emociones que nos provocan la ira la depresión nosotros como profesionales sanitarios estamos más habituados a tratarlo pero es que eso no queda ahí porque ese es solamente el resultado de ese fondo que realmente hay que son las preguntas radicales sobre el sentido de la vida y de la muerte y por qué y para qué qué hago aquí a dónde voy de dónde para qué ha servido mi vida y por qué esto no se acaba ya yo creía en Dios pero esto no puede ser porque si no no me enviaría tanto sufrimiento o yo no creía en nada pero ahora siento la necesidad de creer en algo más allá la sensación de culpa la necesidad de perdonarse de rellimirse a través de la vida vivida y de entenderla gracias por eso la necesidad de perdón es el afrontar el sufrimiento como un misterio porque su dimensión existencial esencial de la vida va más allá de todos los síntomas físicos que podamos tratar y que podamos acompañar el hombre en busca de sentido es un libro maravilloso que escribió en el campo de concentración Víctor Frank y ahí nos habla de que cuando nos enfrentamos a un destino que no podemos cambiar estamos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos elevándonos por encima de nosotros mismos y creciendo más allá de nosotros mismos es decir a través de la transformación de nosotros mismos y esa transformación ocurre la vemos muchas veces en los telediarios cuando personas normales y corrientes malhechores gente que solo ha mirado con egoísmo a su vida son capaces de los actos más heroicos y de poner su vida en peligro con los demás cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles somos capaces y las situaciones de pérdida nos afectan en todas las esferas las esferas físicas con el deterioro progresivo y todo esto lo tenemos que asumir lo asumen nuestros pacientes cuando están viviendo su enfermedad que ya han perdido la autonomía que no pueden valerse por sí mismos que no les funciona su cuerpo como querían sienten que han cambiado de carácter se sienten huraños enfadados por cualquier cosa por la pérdida de dependencia del miedo y las incertidumbres sienten rabia desengaño desencanto no sienten que se portan con ellos como debieran o sí o al contrario se sienten emocionados por cualquier cosa y agradecidos sienten bienestar espiritual cognitivas nos cambian las pensaciones las ideas los valores y las creencias los ponemos todos en cuarentena y cambiamos lo que pensábamos lo que pensábamos de muchas cosas importantes cambiar nuestras relaciones sociales el rol que ocupábamos que importante es cuando uno piensa que va a dejar a su familia desvalida o cuando uno piensa que se ha convertido en una carga que importante es esa muerte social que se da tantas veces y que estamos acostumbrados no nos conformamos con los sanatorios y los cementerios alejarlos mucho de las ciudades y ponerlos donde no se vieran también cuando hay alguien enfermo en parte por pudor pero ya damos un paso más allá del pudor y si no lo vemos y no preguntamos por no molestar y ese enfermo se siente solo y abandonado y esa familia muchas veces también a veces no hay que ir a verle por supuesto en situaciones en las que somos una molestia pero sí que sientan que estamos interesados por ello que se sientan conectados con cariño en esa conexión esa dimensión interpersonal que no se debe perder y la dimensión espiritual las crisis de sentido esos cambios y esas pérdidas de las situaciones de enfermedad que como hemos visto no son solo físicas muchas veces lo físico una vez tratado los síntomas que nos provoquen más dolor más sufrimiento las otras pérdidas pueden ser mucho más importantes y se quedan muchas veces abandonadas y sin tratar el paciente se da nuestras manos perdiendo la autonomía sintiendo que ha perdido su dignidad aunque esto no se pierde nunca es de cada persona sintiendo que ha dejado de ser el que era el rol que ocupaba la persona que era para lo suyo y con incertidumbre de qué va a pasar la experiencia de sufrimiento se hace entonces subjetiva personal y repetir un mismo sufrimiento un mismo hecho o una misma situación que haga sufrir a una persona no la va a vivir igual la primera vez que la segunda la tercera o la quinta porque el bagaje y las experiencias anteriores hacen que sea irrepetible el concepto la manera de sufrir por esa cosa y no podemos tratarlo igual tenemos que adaptarnos al proceso de morir como nos dice Catherine Dowling a través de la aceptación de este sufrimiento y trascenderlo no significa que no haya que tratarlo pero hay que aceptar esas pérdidas y hay que integrar la vida a pesar de ese sufrimiento y nosotros los profesionales que podemos hacer tenemos que hacer ahí una intervención compasiva terapéutica para facilitar ese paso y de eso es de lo que nos va a hablar ahora Concha los profesionales que tenemos que hacer estar simplemente estar abiertos a la presencia como si hubiera una puerta en nuestro interior que conscientemente abrimos y para eso ya hemos hablado que tenemos que tener nuestra casa limpia que tenemos que afrontar nuestros propios miedos nuestros propios sufrimientos y permitir entonces entrar al paciente en su interior esto es ser un buen profesional un buen instrumento nos dice Cáser en ese mismo artículo bueno y estábamos con estas dimensiones y el sentido de intrapersonal yo creo que voy por de tiempo en la dimensión intrapersonal es la vida de la persona con el con la vida vivida con el valor y el propósito con todo lo que hemos caminado con todo lo que hemos caminado por ella con todas las diferentes metas las diferentes recorridos las veces que se han tronchado los caminos y los que han dado frutos los nudos y las dificultades por las que hemos pasado pero tenemos que dotarla de un sentido y darle un valor a la vida vivida y ser capaces de ver que a pesar de los tropezones de las ramas podridas y secas florecemos y seguiremos floreciendo cuando no estemos esto es la dimensión intrapersonal con coherencia dándole valor a la vida vivida incluso a los nudos de esa rama encontrar propósito aunque no nos reconozcamos las distintas facetas y las distintas etapas de nuestra vida o seamos capaces de integrar como nos hemos ido transformando a través de nuestras experiencias de nuestro bienestar y de nuestro sufrimiento de nuestras conexiones sanadoras de nuestros ideales y las metas vividas sentirnos orgullosos de nuestro trabajo del camino recorrido entender que aunque estemos al final del camino nuestra vida no es solo esa etapa sino que tiene un camino que ha florecido en el que hemos sembrado muchas flores a veces podemos no encontrarle sentido no poder salir de esa rueda como la rueda de los presos que pintó que es un cuadro que nos impacta tanto de Van Gogh como todos los cuadros que he puesto en la presentación en el que Dave nos está mirando y no somos capaces de salir de ese día a día todo igual todo sufrimiento esa dimensión intrapersonal pero entendernos atender e integrar que con esos zapatos nos ha tocado vivir y que hemos hecho lo mejor posible con las suelas nuestras con los cordones y que el camino al final ha sido el que ha sido porque eran nuestras botas es aceptarnos y perdonarnos entender que nuestro camino es el nuestro y no es el del otro con preocupaciones interpersonales entendiendo que somos diferentes a los demás pero que formamos parte de esa comunidad de esa familia y que nosotros con los demás hacemos bello el mundo lo hacemos bueno lo hacemos mejor le damos a nuestra familia todo lo que hemos dado nos sentimos conectados y eso dota de sentido nuestras conexiones interpersonales tan importante y también expresada en nuestra cultura mediterránea y como somos capaces a veces en las etapas de más oscuridad de ayudar a los demás de darte la mano a alguien eso tenemos que hacer lo visible en esta dimensión nuestra en la de nuestros pacientes también tenemos que facilitar que sepan darse cuenta del valor que han tenido en buscar momentos maravillosos en los días más difíciles de su vida y acompañar o ayudar o sonreír a su familiar tomarse algo que no le apetecía y decir que bueno está o cerrar los ojos o mandar un beso y sonreírnos a los equipos cuando llegamos a su casa sentirse también ellos que alguien les acompaña en estos momentos de oscuridad que no solo formamos parte de nuestra casa de nuestra familia sino que formamos parte de un mundo maravilloso incluso en la etapa más difícil que hemos trabajado por un mundo mejor todas estas cuestiones las podemos sacar a la luz las podemos ayudar con muchas preguntas con mucho acompañar con mucha escucha activa ver que somos importantes y que hay personas en nuestra vida que nos han ayudado muchísimo a salir adelante son el doctor Gatches y su mujer el psiquiatra de Van Gogh a veces nos podemos sentir el paciente se puede sentir encerrado en su enfermedad pensando solo en ella y solo sintiendo el sufrimiento pero muchas veces tienen el valor de ser capaces de salir a esa terraza del hospital y ver lo maravilloso que es el mundo por algunos instantes y sentirse acompañados aquí no sé si se veían en el balcón están asomados muchos pacientes como hacíamos en el hospital de Mora tantas veces aquí en Cádiz y ser capaces de sentarse a la caída de la tarde que es esa etapa de su vida y conectarse con algo más allá de ellos mismos en el jardín esa dimensión interpersonal y transpersonal que se unen ahí ser capaces de ver en la caída de la tarde un amanecer para otros o un amanecer para nosotros mismos cuando llega al final de nuestra vida o ver la belleza dentro de tanta oscuridad lo que va más allá los frutos de todo el camino que hacen que todo el mundo sea todo el espacio que nos rodea y el mundo la esencia sea mejor a pesar de que estemos heridos y los profesionales sanitarios también estamos heridos y nos tenemos que aproximar y de esto nos va a hablar después Concha como sanadores heridos en una relación que ella nos explicará formando parte del mundo acompañado incluso en los días más negros con los cuervos o con los quesos seamos capaces de ver el camino que hemos recogido y hacia el que nos dirigimos y hacia el maravilla del mundo y con esto aprendiendo a estar abiertos a la presencia del otro con nuestras botas de profesionales sanitarios con nuestras heridas con nuestros miedos y con las competencias que tenemos que intentar adquirir con nuestros autocuidados nos podremos acercar al otro admirarle acercarnos al detectar su sufrimiento y actuar con una actitud compasiva muchas gracias muchísimas gracias Pilar un lujo para todos los sentidos este recorrido artístico que nos has hecho hacer a través de la espiritualidad bueno pues a continuación bueno ya son las seis Concha puedes ir preparando tu presentación mientras tanto os comento a las personas que asistís que vuelvo a compartir en el chat el procedimiento para el control de la asistencia y que tendremos al final de las exposiciones tanto bueno ahora acaba de acabar Pilar escucharemos a Concha y posteriormente a Lisa bueno pues vuestros comentarios y vuestras preguntas y si igualmente queréis ir hilando algún tipo de declaración o de duda o de comentario por el chat las recogemos al final para darles cabida vale voy transmitiendo también a Pilar los agradecimientos de Marta de Carmen por esta maravillosa presentación también de Raquel bueno pues empiezo cuando quieras Concha para no liarme mucho con los medios que no son los míos yo soy del directo bueno voy a empezar con este cuento que me ha seguido mi amigo Pec y ahora después lo vamos viendo Pájaro es un álbum ilustrado que me da que pensar Concha no estamos viendo la pantalla ¿quieres compartirlo con la pantalla? perdón perdón es una compartir sonido compartir pantalla ahora compartir pantalla ¿no? y después le damos compartir sonido pero ahora mismo todavía no estamos viendo la pantalla ahora vemos la pantalla y si se va a sonar el sonido también algo ilustrado que me da que pensar Pájaro no tiene palabras tiene solo imágenes la imagen de un pájaro volando la imagen de muchos pájaros volando en ese cielo gris como el de hoy que está lloviendo son pájaros que vuelan en grupo que se van diferenciando que se van concretando hasta concretarme en autorreferencia con lo que soy un pájaro volando un pájaro volando y alguien alguien o algo dentro de mí observa observa ese vuelo cómo se concreta mientras algo dentro de mí se está preparando se prepara se pone las gafas su vestido de aviador mientras yo continúo volando cada vez más consciente de que mi vuelo se concreta ese alguien dentro de mí se coloca un artefacto mientras mi concreción se va transformando es este un punto de apoyo es una piedra un triángulo en algún momento esa concreción veo que estoy cambiando de figura como como si mis plumas se fueran soltando mientras ese algo ese alguien nuevo se prepara dentro de mí ya con todo el equipo montado y está esperando espera a que ese pájaro se transforme se transforme y se suelte se suelte y caiga baja 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 está preparado ya y si baja al extremo de esa palanca esa palanca que me hace a ese otro saltar y volar de nuevo es es ese nuevo vuelo que le impulsa mi existir anterior es una caída total mientras otra salida se va volando vale que tengas un buen vuelo le dice el pasado al futuro que te vaya bien volando de nuevo y ese nuevo ese nuevo ser vuela vuela y se convierte en un pájaro volando con otros pájaros cuando un viaje llega a su fin otro empieza hay que prepararse para la nueva partida para crecer cambiar y emprender nuevos rumbos un álbum ministrado por Beatriz Martín Vidal y editado por Tule Pep Durán trajirante de cuentos en la bibliografía del Monseigne hoy nos da tiempo hacia la reflexión concha muy bonito la reflexión es como comienza la reflexión vendría pues diciendo si vamos a hablar en estos 20 minutos de nosotros si nosotros estamos dispuestos a dar ese salto ahora se ve no no bueno pues entonces nos vamos aquí y ahora le damos a compartir pantalla otra vez y ahora nos vamos a la presentación con el título de la conferencia y con lo que de la tarde de hoy con el cuento pues es preguntar ¿qué puedo ofrecer yo? ¿estoy dispuesta o estoy dispuesto a dar ese salto para ese nuevo vuelo? esto de que no coge ahora coge la segunda bueno entonces primero es situarnos en ese vuelo en esa capacidad de querer dar ese salto y luego otro punto fundamental sobre lo que quiero la base sobre el modelo del sanador herido esa es la base de todo lo que vamos a estar hablando durante el tiempo este modelo del sanador herido comenzó con unos libros con unos artículos de Henry Nowen y es lo que habla de que todos nosotros tenemos una parte sana pero también tenemos una parte vida tenemos una serie de habilidades pero también tenemos una serie de recursos una serie de recursos entonces pues esa conciencia de que yo estoy delante del otro ofreciéndole toda mi parte sana todo lo que yo sé todo lo que yo puedo toda mi presencia todo lo que pero soy muy consciente de que tú estás ahí que me estás mostrando tu herida pero también que detrás de ti hay recursos fortaleza entonces desde esa relación de igualdad de simetría creyendo en mis recursos pero también creyendo en en tus recursos y compartiendo la misma condición humana es desde ahí desde esa palanca del cuento desde la que soy capaz de dar el salto y hablando de acompañar que es lo que nos toca pues vamos a hacer una serie de reflexiones con una serie de definiciones que están muy conocidas por todos entonces acompañar acompañar es la práctica de reconocer acoger y dar espacio a ese diálogo de aquel que sufre para que él mismo pueda dar voz a sus preguntas y dar vida a sus respuestas es decir ayudar a la persona a despertar y a sacar a la luz el anhelo la búsqueda interior que toda persona puede tener todo lo que Pili ha ido exponiendo en esta primera parte pues eso está ahí eso está ahí entonces acompañar es estar con esa persona para que esa persona haga ese proceso entonces desde el grupo de CEPAL de espiritualidad CEPAL al que yo también pertenezco pues hicimos esta definición que hablaba de que acompañar el acompañamiento es el soporte compasivo continuado y comprometido del acompañante profesional orientado a la aceptación de lo que está pasando y a la entrega a ese a esa diapositiva que ponía Pili de caos aceptación y trascendencia dando soporte para ayudar a atravesar el sufrimiento y llegar a descubrir un nuevo espacio de conciencia abierto a la paz a la serenidad y a la esperanza y nuestro querido amigo Javier Barbero pues hacía una definición muy bonita del acompañamiento espiritual que es el soporte que debe tener el profesional debe tener la capacidad de sostener en el dorón durante el viaje que la persona va realizando hacia el interior de sí mismo el viaje lo está haciendo él tú estás ahí solamente o nada más y nada menos que de soporte una vez alcanzado el final puede trascender sus roles pueden trascender sus roles y encontrarse con que lo que les vincula va más allá de su propia existencia bueno pues acompañar es un arte entonces pues de aquí no va más salir nadie va a salir con una receta específica porque no hay recetas específicas pero si es un arte en el que tiene tres partes fundamentales que se entremezclan que ya la hemos ido nombrando también como son la hospitalidad la presencia y la compasión ya el psicólogo estadounidense Carl Robert hablaba de las actitudes psicológicas humanísticas importantes en el encuentro en ese encuentro en actitudes simetría del que hemos hablado y hablaba de la situación incondicional de la congruencia y de la empatía pero nosotros desde los grupos de espiritualidad y desde los trabajos que hacemos le hemos dado una vuelta más a la tuerca de manera que esa aceptación incondicional se convirtiese en la hospitalidad la congruencia se convirtiese en la presencia y la empatía se convirtiese en la compasión bueno y volviendo a esas tres actitudes que vamos a ir exponiendo la aceptación incondicional no juzgar no juzgarte de eso hablará más el hijo del autocuidado estamos las tres interconectadas intercaladas y estamos las tres y todo va con todo entonces para no juzgar lo primero que tienes que aprender es a no juzgarte respetar a la persona más allá de sus errores y su conducta acertar sin condición de todo su pasado presente y futuro sin juicios de valor aceptarse en nuestra trayectoria profesional nos hemos encontrado muchísimas situaciones yo siempre digo que el final de la vida es un teatro donde todos los actores salen a escena y hemos visto todo tipo de teatro en este tiempo y hemos tratado pues hemos tenido a delincuentes a maltratadores a violadores o violadoras hemos tenido de todo tipo ¿no? entonces aunque tú no vas a no no tu trabajo no es ni aplaudir ni rechazar pero ahí está es esa aceptación de la persona con todo con todo su vagaje y de su mundo de sentimientos y esta aceptación incondicional da lugar a lo que nosotros llamamos la hospitalidad que ya Pili también lo ha hablado en su en su trozo ¿no? entonces esta esta definición tan bonita que dice desde la conciencia de compartir la misma condición humana y la actitud de cogida se crea ese espacio de seguridad y confianza para dar una comunicación correcta es decir me abro yo me abro para crear ese espacio donde esa persona se sienta acogida donde esta persona se sienta segura ¿eh? y entonces pues de eso es lo que se llama la hospitalidad ¿eh? a mí me gusta mucho el chikú yo llevo mucho tiempo haciendo chikú y es importante el pensar es importante el sentir y es importante el hacer ¿eh? y muchas veces cuando hace cuando cuando llevas a la biología cuando llevas al cuerpo las experiencias es cuando las integras totalmente es como al niño que le están diciendo que la chimenea quema que la chimenea hasta que se quema y ver calor y veces realmente quema y que si se atreve a más se quema realmente ¿no? pues entonces desde aquí me gusta aquí en el plexo este ejercicio donde hoy a mí me hace mucha falta porque he tenido una experiencia muy impactante entonces pues aquí me masajeo mi corazón ¿eh? y con mi corazón masajeado me abro entonces hago este ejercicio que me abro me abro para mí y me abro para el otro estoy en mí y estoy en el otro y esta es la hospitalidad ¿eh? esa capacidad de acoger de recibir de recibirte como invitado y tan importante en la hospitalidad es aprender a decir hola ¿eh? como también a decir adiós ¿no? es la otra parte abrir la puerta pero también cerrar esa puerta para que las cosas queden ese ciclo queden en su sitio y muchas veces nos cuesta mucho decir adiós y no dejamos esa parte abierta se puede la hospitalidad consiste en ese ciclo yo siempre pongo un ejemplo que para mí es muy gráfico y es que no me canso porque no encontré todavía otro mejor que son los movimientos del corazón la sístole y la diástole ¿eh? en un movimiento el corazón se contrae se nutre a sí mismo en otro se dilata se expande y nutre todo nuestro organismo sístole no sirve sin diástole diástole no va a ser la sístole es decir me nutro para nutrir a los demás si yo no me nutro a mí no puedo nutrir a los demás ¿eh? con lo cual esa hospitalidad hacia ti y hacia todo lo demás el segundo que hablaba Carlos era de la congruencia o la coherencia o la autenticidad que también ha hablado Willy ¿eh? ese ese equilibrio entre las tres cosas ¿no? aunque ahí nada más cae dos en la imagen es una congruencia ¿cómo me comunico yo conmigo? ¿cómo es mi comunicación interna? ¿y cómo es mi comunicación con el otro? y establecer esa coherencia esa armonía entre lo que entre la comunicación conmigo y entre la comunicación con el otro es decir que haya una total congruencia coherencia autenticidad entre lo que pienso lo que siento y lo que hago ¿eh? es como si hago con las manos lo que pienso lo que siento lo que hago en mi barriga lo que hago lo que siento y lo que pienso esa coherencia entre todas entre todo lo que tiene que haber porque además los enfermos que lo que tenemos delante que no tienen otra cosa nada más que cuando estamos allí se dan cuenta totalmente cuando tú eres auténtica cuando eres congruente o cuando hay no hay disimulo ellos todo su mundo en ese momento eres tú que estás delante y que le estás exponiendo tu parte sana ¿eh? con lo cual pues es algo que ellos se dan cuenta al medio segundo de lo que hay ¿no? y una vez que ya hemos visto lo que es la coherencia la congruencia damos ese esa vuelta a la tuerca y nos vemos con la presencia básica fundamental la presencia esos pies bien anclados ¿eh? es ser en el estar en cada momento estoy siendo lo que soy en cada momento y cuando estoy no estoy pensando en el paciente siguiente ni lo que me queda por hacer ni en él sino estoy ¿eh? entonces es estar conectado con uno mismo para estar conectado con el otro ver la realidad de una con la realidad del otro y viendo la realidad que a todos nos une ¿eh? es decir uniendo cuerpo mente corazón y conciencia hay una psiquiatra muy conocida se llama Joan Halifo que habla mucho de la compasión y ella da unos talleres para los profesionales sanitarios nosotros desde el grupo CEPAL también hemos dado estos tipos de talleres para los profesionales sanitarios y se centraba en enseñarle qué era la hospitalidad qué era la presencia y qué era la compasión y después yo lo estoy leyendo los artículos y después los comentarios que hacían los médicos las trabajadoras sociales los voluntarios todos qué descanso qué descanso toda la vida estoy siempre diciendo qué es lo que tengo que hacer a mí todo el mundo me pregunta ¿y tú qué dices en esta en esta en esta situación? y la mayoría de las veces nada ¿qué vas a decir ante la situación que la mayoría la gran mayoría de las veces están viviendo? nada nuestra presencia aquí estoy aquí estoy delante tuyo entonces había esa actitud de decir que tranquilidad ya no tengo que estar pendiente en qué frase mágica me va a venir a ver si mi intuición me funciona y le digo a esa persona la frase no, no esa persona lo único que quiere y sabe que a sus preguntas tú no tienes respuesta lo único que quiere es que tú estés allí eso es fundamental y se está con todo se está con los ojos que nos dan la mirada se está con los oídos que nos dan la audición se está con la nariz que nos dan el olfato se está con la boca que nos da el gusto se está con el tacto con la piel con todo es decir cuando estoy presente estoy presente con todo mi ser hay veces que te preguntan yo que me gusta más que seguir las diapositivas y a mi ritmo pero bueno hay que buscar un equilibrio me cuesta más ir con las diapositivas que seguir mi propio ritmo pero hay veces que por ejemplo cuando estás haciendo una historia estás hablando con un paciente y te preguntan en los cursos y eso bueno y tú cuando sabes cuál es el momento en el que tiene que hacer la pregunta tú dices pues porque estoy presente y me doy cuenta hay un gesto o cuando estás dando una información y ya tienes que parar porque con la información que le has dado esa ha sido su verdad soportable ha sido lo que lo que en este momento necesita personas ni un gramito más entonces el enfermo en un momento dado la persona en un momento dado hace un cambio de postura hace un cambio de voz un cambio de mirada o tú estás hablando con ella y en un momento entonces es estar presente estar atento lo que te da paso a que tú realmente puedas establecer esa relación de simetría y esa relación de presencia entonces pues en la presencia es importante tres pasos primero antes antes de entrar antes de tener ese encuentro esa respiración esa invocación hemos tenido casos que después hablaremos de uno en concreto porque lo hemos secuenciado cada uno lo ha cogido en un momento y recuerdo ese caso que después lo contaremos que yo cada vez que entraba antes de entrar me conectaba con todo lo conectable respiraba con todo lo respirable para poder entrar en ese domicilio y encontrarme lo que sabía que me iba a encontrar entonces antes la atención plena en el otro y en uno mismo durante y después cuando sale hay quien habla de lavarse las manos entre paciente y paciente hay veces que no podemos porque estamos de una habitación a otra pero de alguna manera tú imagínate que hay una ducha de agua que te limpie que te limpia de manera que todo lo que has vivido ahí tanto lo bueno como lo malo ahí ha quedado y nuevamente te recalibra y estás en condiciones de tu siguiente momento entonces la presencia es eso y es lo fundamental estas son fotos desde mi ventana y luego la empatía que mucha gente dice la empatía es estar ponerte en la piel del otro tú nunca te puedes ponerle en la piel del otro porque tú no eres el otro con lo cual puedes sí sentir que el otro lo está pasando muy mal entonces es la capacidad de reconocer mis propios sentimientos para poder reconocer los de los demás es abrirse a mis propias emociones para abrirse a las emociones de los demás es captar los mensajes sutiles los no verbales para captar los del otro es decir captar y devolver percibir y comunicar esta es la empatía pero la empatía y de ahí podríamos hablar pero no sé cómo voy de tiempo pues entramos en el campo de la compasión son las seis y veinticinco concha tenemos un ratito más cinco minutos diez cuánto necesitas bueno pues continuamos cinco minutos bueno pues la compasión es aquí veas vamos a centrarnos en una serie de definiciones después hablaremos un poco más es un proceso que se desenvuelve en respuesta al sufrimiento comienza con el reconocimiento del sufrimiento lo primero es darse cuenta me tengo que dar cuenta que el que está enfrente o el que está en la calle o el que está a mi lado o el que está lo está pasando carita entonces primero me doy cuenta después de a pie a sentimientos y a pensamientos de empatía de preocuparme por el que sufre y eso es lo que motiva a la acción y esta es la diferencia entre la empatía y la compasión que hablará más Elisa en su parte del autocuidado de 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 la de esa de ese matín entonces la compasión también es una la comprensión y la respuesta empática con la intención mantenida de ayudarle a trascender lo que está viviendo a traspasar y a trascender ese sufrimiento y esto aunque un poco repetí lo mismo pero me quería centrar un poquito más en la segunda parte conectarnos con el sufrimiento propio de los demás y la motivación de aliviarlo y de prevenirlo que es instintiva en cuando está al lado de alguien es instintivo con alguien al que quiere es instintivo pero las tradiciones contemplativas y las científicas que afortunadamente cada vez se están uniendo más sugieren que es imposible que es posible que cada vez ampliemos más ese círculo en el área prefrontal tenemos una serie y en la mídala tenemos una serie de áreas que se activan en el encuentro con el otro de manera que va forjándose y cada vez tenemos la capacidad de ser más compasivos con nosotros y con los demás y además hay muchas frases pero dice si quieres vivir en paz contigo mismo ser compasivo contigo mismo si quieres vivir en paz con los demás ser compasivo es decir que es una actitud como si dijéramos un poco egoísta porque desde la compasión es como yo vivo bien vivo en paz y así puedo vivir en paz con los demás y como Elisa va a hablar más de esto pues lo quiero dar un poquito más más de pasada pero ya que quede muy claro de que de la diferencia entre la empatía y la compasión estamos viendo la televisión estamos todos los días nos están machacando con todas las cosas que están ocurriendo en el mundo y lo vemos y nos damos cuenta del sufrimiento inclusive hay que ver cómo está sufriendo hay que ver lo que está pasando pero la gran mayoría de las veces nos quedamos ahí hay que ver pobrecito esta gente de La Palma el volcán que ha venido y se ha llevado todo lo que tenía o lo que ha pasado por la pandemia o todas las cosas que están pasando pero nos quedamos ahí entonces la compasión es cuando tú no solamente te das cuenta de que el otro y tus emociones te están negando sino das ese paso ese paso ese deseo ese coraje esa acción y entonces cómo puedo ayudarte cómo puedo ayudarme entonces esa es esa es esa intención esa motivación la que nos hace dar ese paso de la fatiga de compasión a la Elisa entonces bueno para terminar nuevamente con Joan Halifo que es una experta en este tema que dice que ante el sufrimiento entra el deseo de de hacer algo de entrar en acción el coraje y la acción para acompañar para afrontar para paliar y para salir de esa situación hay que tener un equilibrio entre estar atento y el afecto todos todos estos ingredientes hacen que esa plantita pueda pueda crecer de la manera adecuada con altruismo pero también con nuestra intuición que es muy importante en cada momento lo que tu ser te va diciendo que es lo adecuado y por supuesto es una atención personalizada lo que le vale a uno no le vale a otro y totalmente comprometida nunca la podemos confundir con la pena o la lástima la pena o la lástima ya no estamos en esa relación de simetría sino que yo estoy aquí pobrecito el otro ya no estamos en el mismo hoy mira tanto con uno como la sístole del diástole hay un movimiento que me gusta mucho que lo describe donde pongo las manos en el pecho y me digo estoy en mí tengo mis manos puestas en mi pecho respiro estoy en mí estoy en mí y ahora estoy en el otro y hay veces que estoy en el otro y puedo bueno con ella tengo toda la confianza del mundo con la santa hay veces que salen solos cuando salen solos encuentro con tus pacientes hay veces que en ese encuentro con el otro pues me da para ponerle una mano aquí porque estoy en mí y a lo mejor ese estoy en mí de hoy no es el mismo del estoy en mí de ayer entonces siempre la auto escucha estoy en mí y hay veces que nada más que puedo un dedito entonces hay veces que mi compasión entonces pues hasta aquí pues eso es lo que hay entonces y ya está únicamente dándole paso a Elisa que en la compasión hay tres movimientos yo he hablado de la compasión de la conexión de la compasión hacia los demás de mi papel hacia los demás y Elisa hablará desde los demás hacia nosotros y del autocuidado y nada más muchísimas gracias gracias a ti Concha nada más y nada menos ¿verdad? bueno muchos agradecimientos Alec en el chat por tu por tu exposición y como bien dices dándole paso a Elisa continuamos ¿has compartido pantalla Elisa? ¿estoy ya en pantalla? sí muy bien pues bueno buenas tardes ya a todos la verdad que es un placer poder compartir este espacio con vosotros además viendo que muchos sois amigos compañeros y es verdad que probablemente muchas de las cosas que hemos contado pues no son nuevas muy probablemente cada uno de vosotros lo ponéis en práctica en vuestro día a día y a veces simplemente a veces nos falta poner palabras también es cierto que queríamos establecer un espacio para hablar de nosotros los profesionales y en este sentido del autocuidado ¿por qué? porque como profesionales ya venimos con una formación con una educación que está pensada para mirar al otro ¿vale? y sin embargo muchas veces sobre todo a medida que va pasando el tiempo en el que estamos expuestos al trabajo diario no estamos olvidando de nosotros y como ya decía Pili al principio de la presentación nombrando a Cicely Sander si nos vamos rompiendo progresivamente esto de cuidar a los demás cada vez se hace más complicado ¿no? entonces pues queríamos darle esta tarde pues un espacio importante a esto de cuidarnos nosotros como profesionales ¿vale? a ver voy a intentar pasarla ahora entonces por eso mira perdona estamos viendo tu presentación al completo nos faltaría la presentación con diapositivas ¿no? para poder verlas de una en una ah que no la veis la vemos ¿ahora? en formato no mira arriba tienes inicio insertar diseño animaciones presentación con diapositivas la cuarta pestaña o ahí también la diapositiva esta es la que no es no está por aquí seguimos viéndola completa o sea vemos la parte vemos todas todas las diapositivas todas ahora ya vemos la primera y sí pero seguimos viendo a la izquierda el esquema de las diapositivas quizás si le das arriba en presentación a ver que raro porque yo le estoy dando yo a presentación aquí le estoy dando presentación a pantalla completa pero no aparece así ¿no? igualmente la vemos podemos no sería lo suyo ¿no? no bueno podemos intentarlo si dejas de compartir pantalla y te pones en tu ordenador la presentación con diapositivas y de ahí compartes igual así la vemos a pantalla completa bueno bueno las cosas tecnológicas y las cosas del directo es que se nos junta todo no sé sigue sin salir mira ahora mismo no está la presentación compartiéndose en pantalla compartir pantalla y vemos de nuevo tú en tu pantalla ves las distintas diapositivas no la veo a pantalla completa en esa pantalla completa por eso es raro voy a probar las diferentes opciones me vas diciendo lo que ves vale aquí vemos la primera diapositiva bueno vemos una de las diapositivas la 5 sí pero estamos viendo la columna de la izquierda con las distintas con las siguientes diapositivas igualmente lo vemos prueba en la cuarta pestaña de arriba que te da la opción de presentación con diapositiva a ver al lado de inicio la siguiente es insertar ahora lo tenemos sí ¿sí? ¿seguro? sí, sí seguro ¿verdad? venga pues lo bueno se hace esperar bueno siento un poco el retraso con esto os quería comentar esto la importancia de que no autopuidemos ¿no? de que no se nos olvide que es verdad que a veces nos rompemos y para eso vamos a intentar empezar por el principio ¿vale? entonces cuando yo trataba de elaborar esta sesión con vosotros y quería hablar del principio realmente quería hablar del principio de nuestra profesión es decir yo pensaba ¿cómo empezó todo esto? ¿no? y para eso tenía que remontarme a conectar con el origen de nuestra profesión si echamos todos un poco la mirada atrás y pensamos en qué fue aquello que nos movió y nos motivó a elegir esta profesión de relación de ayuda y no cualquier otra pues probablemente casi todos vosotros vais a comentar esto de pues yo quise ser enfermera o médico o psicólogo porque tenía una motivación de querer ayudar al otro de querer aliviar el sufrimiento del otro de querer tratar con personas pues para acompañarlas para si os dais cuenta de nuestra motivación original no es más que la definición propia de compasión ¿vale? de hecho ese origen aquello que nos motivó a elegir esta profesión y no cualquier otra es precisamente lo que da sentido en esta profesión y lo que ha sido en llamarse la satisfacción de compasión pero claro vengo a hablar un poco del otro extremo ¿no? de que cuando pasa el tiempo y estamos expuestos de una manera continua a situaciones traumáticas al final de la vida con todo el sufrimiento que estamos hablando esta tarde que conlleva a veces nosotros como profesionales es verdad que también nos cansamos surgen emociones de impotencia de frustración a veces de enfado a veces de injusticia que nos termina rompiendo ¿vale? y eso es lo que ha sido en llamarse la fatiga de compasión ¿vale? con todo esto parece claro que como decía Concha además como personas ya no como profesionales todos venimos pues con una mochila con una parte vulnerable y con otra parte llena de potencialidad de fuerza de recursos de conocimientos pero no podemos olvidar que como personas también tenemos esta parte vulnerable ¿no? por lo cual parece evidente que cuidar al otro requiere cuidarse primero a uno mismo sino como decía mi compañera es verdad que luego ese encuentro no es genuino no es auténtico ¿no? y ya no decía Tenshi Gyatso realmente para poder atender y ofrecer una compasión que sea genuina tenemos que establecer una base donde sembrar nuestra propia compasión y eso no es más que atender a nuestro sentimiento a nuestro propio bienestar claro esto no lo decimos solo nosotras como grupo de espiritualidad no solo lo dice Tenshi Gyatso que por cierto no sé si sabéis quién es pero cuando yo me preparaba esto yo decía ¿y este señor? ¿y este señor quién será? claro cuando ya te das cuenta que el Dalai Lama tú dices hombre ya nosotras mucha credibilidad a lo mejor no pero si ya lo dice el Dalai Lama esto de que hay que cuidarse hay que procurar nuestro bienestar también como profesional lo mismo en una cuenta tenemos que echarle ¿no? esto se lo escuché yo la primera vez a Henry Benito nombrando precisamente a Kearney que decía no solo es que es necesario cuidarse es que esto se convierte en un imperativo ético cuando nos damos cuenta de que la calidad de la presencia que como profesionales somos capaces de aportar a la cabecera del paciente va a depender mucho de lo que somos de cómo estamos de nuestra coherencia y de nuestra armonía por lo cual fijaros si es importante esto de estar presente atento y de cuidarnos ¿no? ¿qué pasa? que es que luego la vida pues tengo mil cosas que hacer hay mucho sufrimiento en juego hay mucho estrés profesional estamos mucho tiempo sin atendernos porque estamos hacia afuera siempre mirando al otro y llegamos a caer en lo que estamos hablando que es la fatiga de compasión efectivamente hay días donde es que necesito una brúa para poder arrancar hay días donde es que me quedo sin energía ¿no? mi marido además de una manera muy gráfica lo cuenta y dice no es que te quedes sin energía progresivamente es que se te cae la pie directamente y estamos agotados ¿no? entonces si vamos un poco a desmenuzar estos dos términos el de fatiga y el de compasión pues el de fatiga lo conocemos ¿no? como ese cansancio ese hastío que además sentimos física y emocionalmente en el cuerpo en nuestra alma en nuestra mente cuando hacemos un esfuerzo prolongado ¿no? cuando hablamos de la compasión no voy a reincidir lo que ya han dicho mis compañeras ¿no? pero me interesa especialmente que si estamos hablando de nosotros y de autocuidado sí que hablemos de autocompasión lejos de porque sabéis que verdad que la compasión a veces hay palabras que tienen como una carga negativa ¿no? y como ya decía Concha lejos de hablar de la lástima de ser demasiado condescendientes con nosotros mismos hablamos de todo lo contrario de ser capaces de ponernos en nuestros propios zapatos porque ya hasta nos han explicado esto de ponernos los zapatos de los pero ¿quién es lo nuestro? ¿nos ponemos? ¿somos capaces de ser empáticos con nosotros? ¿somos capaces de ser hospitalarios con nosotros? ¿somos capaces de estar presente a lo que estamos sintiendo ante el sufrimiento del otro? me interesa que todos los conceptos de los que han hablado tanto Concha como Pili de la presencia de la hospitalidad de la espatía de la aceptación seamos capaces de llevarlo a nosotros mismos olvidando ya no que somos profesionales sino que somos personas que estamos cuidando si os casi echáis cuenta 24 horas al día porque no son nuestros pacientes son nuestros niños nuestra familia mi papá mi mamá los amigos los compañeros por eso de las definiciones de compasión casi que la que más me interesa es esta repasando lo que ha dicho Concha la de Hangerner porque es verdad que la compasión como proceso está perfectamente descrita es decir uno tiene que estar atento y despierto a lo que le ocurre al otro eso para empezar ¿no? pero estamos atentos y despiertos a cómo en nuestro día a día estamos a cómo nos sentimos esa sería la primera reflexión ¿no? la segunda es verdad que en el encuentro con el otro se produce una resonancia emocional ¿no? hay un movimiento afectivo dentro de nosotros es decir algo de lo que veo en el otro me mueve y me conmueve y yo os preguntaría ¿y nos paramos a sentir lo que se está moviendo en nosotros? ¿le prestamos oído le prestamos corazón le prestamos presencia a lo que está pasando a nosotros dentro de nosotros es verdad que la la compasión necesita un proceso cognitivo como explicaba Concha necesito entender y comprender desde la empatía la situación del otro pero ¿y me paro a entenderme y a comprenderme lo que cada día vivo y siento cuando estoy expuesta a acompañar al otro por eso de esta definición lo que me interesa resaltar es la importancia de la regulación emocional que precisamos para seguir aquí trabajando en este tipo de profesión que es la nuestra que es de relación de ayuda ¿no? sin esa regulación emocional estaremos cada día más expuestos a la fatiga de compasión ¿vale? perdiendo realmente lo que nos motivó a a a desenvolvernos en nuestra profesión ¿no? entonces la definición como veis cae un poco por su propio peso la definición de fatiga de compasión el agotamiento físico el emocional el social el espiritual como consecuencia de no estar atento y despierto a nosotros de no estar pendiente a esa regulación emocional que necesitamos también para estar lidiando a diario ¿vale? claro ese agotamiento físico ese agotamiento emocional ese agotamiento social y espiritual al final provoca un descenso de nuestra energía y es que no estoy para nadie ¿vale? llegamos al punto de que es que no estoy para nadie y el peor de los problemas es que no estoy ni para mí misma ¿vale? lo que más me sorprende de la fatiga de compasión es que una como ahí os cuento es que es una consecuencia natural que es predecible y prevenible ¿no? aquí ojo y una llamada de atención a nuestro sistema sanitario que nos acoge a nuestro medio de trabajo porque ojo si sabes que tus profesionales después de un tiempo prolongado van a estar expuestos y esta va a ser una consecuencia pues habrá que atenderlo y cuidarlo a ellos también ¿no? deciros también que es verdad que la fatiga de compasión no ocurre en el escenario de relación del clínico con el paciente con la familia más allá de otras situaciones que también nos generan fatiga que son ya más propias del entorno laboral como el que son el burnout ¿no? que esto tiene más que ver pues con nuestra carga asistencial con nuestra burocracia con nuestro entorno de trabajo cuando hablamos de fatiga de compasión hablamos de ese agotamiento pero que se produce por estar de manera continua expuesto el sufrimiento del otro ¿sí? claro ¿cómo se manifiesta ese cansancio que a veces podemos sentir ¿no? de muchas maneras podemos sentir situaciones de hiper activación es decir estamos con ansiedad con irritabilidad con ira corremos para todos lados con estrés podemos sentir situaciones de evitación de decir es que yo no quiero volver allí es que no quiero volver a escuchar esa misma experiencia de sufrimiento es que no quiero que me vuelvan a contar lo mismo o a veces se producen situaciones de reexperimentación que cuando más tranquila estás de pronto te asaltan conversaciones pensamientos vivencias que has tenido ¿no? todo esto nos lleva a una despersonalización total nos convertimos en nuestros peores críticos nuestros peores enemigos somos los que peor nos tratamos ¿vale? esto simplemente os lo menciono porque está libre en la red y podéis acceder a él ¿no? que es de alguna manera cómo podemos medir realmente ese cansancio y esa fatiga de compasión yo os traigo esta herramienta pues porque es la que está validada y traducida al español es muy sencilla es muy simple y nos ayuda un poco a precisar como cuánto de realmente cansado y agotado y yo lanzaría la pregunta después de todo esto que parece evidente ¿por qué ocurre esta fatiga de compasión? y casi que os voy a mostrar unas imágenes por ver si os sugieren cosas o si a veces nos podemos identificar con estas situaciones ¿no? a veces pensamos que podemos saltar al agua y no salir mojado ¿no? que no nos va a salpicar porque todo que podemos con todo ¿no? que somos invencibles y nos olvidamos como decía Concha de que somos vulnerables ¿no? no sé qué os sugiere esta otra imagen pero a mí me parecía como ya rizar el rizo es decir a veces no somos capaces ni de medir hasta dónde llegamos de medir las consecuencias no somos capaces de poner límites y ya lo que nos faltaba es hacernos cargo del superman ¿no? yo tengo un amigo sacerdote que me dice Eli deja a Dios lo que es de Dios es decir no podemos ser responsables de salvar todo el sufrimiento del mundo mundial ¿no? Henry Benito también lo decía en tu mano está poner todo lo mejor de ti tu mano tu corazón tu competencia y tu compasión tus resultados quizás no dependan tanto de ti ¿no? yo realmente me identifico más con esta imagen ¿no? de vamos queriendo aliviar el sufrimiento del otro pero a veces pues con ese vendaje con los ojos cerrados a nosotros mismos ¿no? nos olvidamos de atender a nuestra propia vulnerabilidad ¿no? no voy a insistir en esto pero el don de la vulnerabilidad además de establecer una relación simétrica con el otro lejos de convertirse en algo que nos minimiza en algo que puede ser una deficiencia todo lo contrario en la medida en que somos capaces de atender a nuestras heridas podemos atender a la herida de los demás ¿no? esta imagen me parecía lo más significativa del mundo mundial es decir no hay otro camino que hacerse amigo de nuestra propia vulnerabilidad de nuestra propia sombra de nuestros propios miedos para poder así entender al otro con una relación más auténtica de este mundo ¿no? voy a ir terminando por daros espacio también a vosotros el autocuidado habla de todas aquellas actividades que son necesarias para poner en marcha para promover la salud y evitar que caigamos en esta fatiga de compasión que poner en marcha estas actitudes no es solo una cuestión de llevarla al encuentro con el otro sino que tengo que ser capaz de ser hospitalario conmigo mismo de aceptarme con mis limitaciones a mí misma de ser amable de entender que hoy tengo la casa recogida pero a lo mejor mañana mejor no venga porque no me ha dado tiempo de recoger los los trastos que esto de estar presente es la clave para estar conectado es decir no solo hablar de la importancia de estar presente para el otro sino de estar presente conmigo mismo de hecho hay un artículo también de Kermit que habla que el título es así estar conectado la clave de mi supervivencia que hablaba de todo esto de los profesionales que más capacidad tienen de estar conectados con ellos mismos tienen una menor fatiga de compasión ¿por qué? porque soy capaz de establecer una empatía más auténtica de rescatar las conexiones sanadoras que me revitalizan y que al final el trabajo sea realmente una fuente de sentido una fuente de impotencia de frustración de cansancio ¿vale? por lo cual la importancia de si estoy conectada a mí misma si estoy presente en lo que siento y lo que vivo abriendo los brazos y abriendo el corazón a lo que siento en este momento y a veces y la mayoría de las veces es que no me gusta lo que siento no me gusta lo que veo pero es parte de mí y es necesario también acogerlo si soy capaz de ver y acoger eso probablemente de una manera más sana los cambios van a ir viniendo solos ¿no? por eso insistimos en la importancia de la autocompasión en el sentido de no autocompadecernos no tratarnos con lástima sino de tratarnos con amabilidad con cariño con respeto con ternura ¿vale? porque realmente solo así esto va a surgir en el encuentro con el mismo y luego a modo de cierre sí que os diría que no para nosotros como profesionales sino para nosotros todos como personas como seres humanos cuanto antes seamos capaces de rescatar lo que ha sido en llamarse las conexiones sanadoras antes encontraremos fuentes para reequilibrarnos para volver a nuestra coherencia interna a nuestra armonía ¿no? esto tan bonito que se llama así las conexiones sanadoras realmente es la base de un artículo que se hizo con pacientes para ver por qué había algunos pacientes que eran capaces de vivir su situación de enfermedad de final de vida con una mayor afectación con un menor sufrimiento y por qué había otros que sufrían tan profundamente ¿no? y se dieron cuenta que entre otras cosas la clave estaba en la búsqueda de sentido en la búsqueda de sentido y en la búsqueda de las conexiones sanadoras es decir aquellas vivencias aquellas situaciones aquellas personas que en mitad del sufrimiento son capaces de proporcionar momentos de vitalidad de energía de serenidad de armonía ¿no? entonces ¿dónde están nuestras conexiones sanadoras como personas? en el encuentro interpersonal puede ser una de las fuentes es decir en el encuentro con el otro encuentro un momento de energía de revitalización el tomarme una cerveza con conchas que a mí me da energía me pone las filas entonces una fuente de energía puede ser el 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 intercambio con los demás otra conexión sanadora puede ser por ejemplo de esto Pilar nos puede hablar ¿no? la conexión a través de la creatividad a través del mundo de los sentidos esos momentos de paz que nos llegan en la contemplación de una puesta de sol en la contemplación del mar en la elaboración de un legado en forma de una acuarela que quiero dejar a mi hija de un poema que quiero transmitir a alguien es decir a través del mundo de los sentidos uno puede encontrar momentos de revitalización igual que a través de la conexión con la trascendencia llámala a Dios llámala a Universo llámalo firmamento es decir la conexión con una realidad más grande que yo misma que nosotras que nos contiene y que nos sostiene y que nos da sentido ¿no? o la conexión con nosotros mismos buscando dentro de nosotros esa fuerza ese coraje esa integridad que nos permite hacer cualquier cosa que nos propongamos el reto es ya os digo no solo como profesionales sanitarios como personas que rescatemos y busquemos nuestras conexiones sanadoras porque si la encontramos nosotros mismos ayudaremos a que los pacientes los que sufren los que tienen ese deseo o no de adelantar la muerte sean capaces de conectar también con esos momentos esa experiencia de revitalización ¿vale? pues como decía Concha si quieres que otros sean felices practiquemos la compasión si nosotros queremos ser felices practiquemos la compasión muchas gracias a todos muchas gracias Elisa bueno un placer escucharos a las tres además que que equipo fantástico ¿no? como habéis ido hilando los temas y y bueno aquí estamos practicando una conexión sanadora entre todas las que las que estamos bueno pues felicitaciones a través del chat no sé si quieres dejar de compartir pantalla así nos vemos todas bueno estamos unas cuantas personas y no sé si alguien quiere comentar algún aspecto destacar algo que haya que haya llamado la atención hacer algún comentario alguna pregunta bueno pues siguen los agradecimientos muchas gracias a las tres muy buena charla muchas gracias tanto de Marta de María Ángeles de Lucía de Margarita en fin bueno para intervenir si queréis ahora mismo no hay ninguna mano pedida si queréis intervenir directamente abriendo los micros y o si no a través también de de la posibilidad que nos da el zoom en las reacciones cuando pincháis tenéis la opción de levantar la mano mientras tanto por el chat los agradecimientos continúan muy interesante genial sois geniales las tres en conjunto Margarita si quiere comentar una cosilla ¿verdad? sí bueno como no habla nadie pues de algo hay que hacer dale dale a mí me me llama mucho la atención espera que se me ha caído que ahora todas estas cosas yo soy ya bueno como mucho enfermera vieja y y me llama mucho la atención sí sí no digas que no Cristina que sí me llama mucho la atención que igual que cuando descubrí por ejemplo a Lananda que hay cosas que uno viene haciendo de toda la vida de Dios y ahora tiene nombre yo me acuerdo que cuando yo tenía veintipoco años dos o tres años de terminar la carrera estuve trabajando mucho tiempo en pediatría en un sitio donde ahora trabajo en paliativo en aquel tiempo en pediatría trabajaba con niños terminales en Granada con una planta donde había muchos niños con leucemia bueno lo que había en el año ochenta y seis entonces yo decía que la gente me preguntaba ¿cómo puede? bueno ese morbillo que tiene todo el mundo que no es de la sanidad ¿y cómo puedes trabajar con niños que se mueren? ¿y cómo puedes? y yo decía bueno yo me he construido una burbuja y procuro que no se me rompa o sea cuando cuando siento que el paciente se me acerca mucho o la madre se me acerca mucho yo me dejo abrazar yo le abrazo yo le beso pero yo me hago una burbuja y de alguna forma digo este no es mi problema yo lloro todo lo que haga falta pero cuando me voy del hospital le sacudo los pies y me voy a mi casa y este no es mi problema luego llegaba llorando porque es lo que nos pasa cuando trabajamos en tería y ahora que trabajo en paliativo voy viendo que las cosas han cambiado ahora no me hago una burbuja ahora he roto la burbuja pero de alguna forma parece que con el tiempo vamos aprendiendo a a convivir a agarrar del brazo al sufrimiento del otro algunas veces nos hacen llorar otras veces no pero me parece lo vivo como algo sano y y enriquecedor pues si me da mucha pena a lo mejor atender como enfermera de paliativos pues a esta madre que está perdiendo a hijos a este nieto que está perdiendo a su abuelo lo que todos vivimos pero ya no necesito una campana de alguna forma hemos aprendido a a convivir con eso nos duele pero enriquece me parece que enriquece a veces hay momentos de fatiga hay momentos en los que no puedo más me tengo que tomar dos o tres días libre o dedicarme unos cuantos días a hacer tareas administrativas y a decirle a la dirección que estoy trabajando con los objetivos y se acabó pero bueno me gusta mucho ver oír hoy y sabes que todas estas cosas estos sentimientos estas tienen nombre me llama la atención no sé si que había oído pero bueno me parece muy bonito me parece que tenemos la mejor profesión del mundo si Margarita es que de lo que estábamos hablando de la fatiga de compasión la otra cara de la moneda es la satisfacción de compasión que también nos revitaliza y que también tenemos que cultivar atendiendo a las personas que sufren pues sí son conexiones sanadoras también nuestros pacientes la mirada que hemos recibido el amor que le hemos visto profesar el otro día entrábamos en una casa a hacer una primera valoración y el señor que íbamos a tratar que nos habían derivado estaba al lado sentado en el sofá peripuesto esperándonos con su mujer arregladísima los dos abuelitos y toda su satisfacción era mostrarnos presentarnos a la abuelita mirad mi mujer que guapa que os presento lo importante de ahí no era él ni su enfermedad era su mujer que llevaban no sé cuántos años juntos y se miraban y se cogían las manos pues eso te da pilas para mucho o cuando un paciente se reconoce y reconoce y hace emerger un sentimiento maravilloso de conexión o de dotar de sentido lo que le está pasando o decir bueno es que cada vez que me prepara eso es que mis nietos me cuidan y me acarician y cuando han venido del esto y mira mira que tengo ahí la orla la orla la foto de la orla tan maravillosa eso son conexiones sanadoras también y son satisfacción de compasión a la hora de que nos ayudan luego en el otro lado de la moneda está yo vivo en la zona rural en el otro lado de la moneda de la satisfacción está esa persona que te encuentras por la calle y que se cruza de acera porque no te quiere ver y entendemos porque no te quiere ver porque por muy bien que tú lo hayas hecho por mucho que hayas intentado ayudarle pues son o personas con las que no supimos llegar a conectar o pacientes que rechazaron la visita o bueno o no siempre nos sale el trabajo tan bonito y no siempre aliviamos el sufrimiento tanto como quisiéramos o un pelo que nos llevaron bien y también tenemos que aprender a vivir con eso con el paciente que no nos quiere ver no nos quiere ver y a las veces los que nos cruzamos de acera somos nosotros y yo y aquella criatura no va a ser un buen recuerdo bueno a veces hay que cruzarse y hay que recorrer sí pero está bien también sin duda es un trabajo lleno de muchas experiencias vitales tanto de un lado como del otro recibe la atención como quien la da ahí habéis tratado también pues esas esas dos partes fundamentales que tienen que estar conectadas y que y que es complejo o a lo mejor es sencillo y y todo lo demás ¿no? todo lo que va alrededor complejiza mucho situaciones muy humanas bueno Raquel comenta que es admirable el trabajo que tenéis que es un privilegio que es muy María Dolores es muy interesante la verdad es que daría para estar largo y tendido ¿verdad? hablando sobre este tema también comentando vuestras experiencias personales por vuestra trayectoria sin embargo bueno son ya las 7 y 5 la sesión estaba bueno pues organizada pensada para para estar de 5 y media 7 una horita y media compartir compartir esta tarde con un tema tan interesante así que bueno agradeceros si no hay ninguna pregunta o comentario más que queráis que queráis hacer que aún estamos a tiempo yo no veo ninguna mano levantada así que en ese caso yo pues nada de hacer la despedida de esta sesión agradeciendo muchísimo a Pilar a Concha a Elisa el trabajo no solamente para esta sesión sino el trabajo que hacéis a diario que es muy importante es fundamental y eso muchas gracias también os os envían por por el chat y nos vamos a nosotros muchas gracias por habernos estado escuchando y compartir con todos vosotros eso ok esto todos aprendemos de todos todos aprendemos de todo eso es verdad todos aprendemos para mí también es un es un lujo compartir con vosotras este tipo de sesiones y bueno estamos por finalizada entonces esta sesión que ha sido la número 6 de estas sesiones que hacemos en Redpal que lo que intentan es temas muy prácticos y muy concretos pues abordarlos en este formato y bueno se emplazaría entonces a la próxima sesión la número 7 que tenemos que es la última ya de este año y en el que se va a abordar las herramientas útiles para la exploración de aspectos psicológicos en la atención paliativa pediátrica esta irá de la mano de Juan Luis Marrero Gómez facultativo especialista de área de psicología clínica del SAS del equipo de cuidados paliativos pediátricos del hospital Virgen del Rocío de Sevilla que va a ser el martes 14 de diciembre también con este mismo horario de 5 hasta las 7 aproximadamente de 5 y media a 7 para luego conectar a las 7 y media con un acto literario que se organiza desde la desde la red de cuidados paliativos de Andalucía es la entrega de premios del segundo concurso de micro relatos de la red que hemos llamado finales con sentido bueno os podéis inscribir a estas actividades a través de la web o de las redes sociales del twitter y nada invitadas estáis todas y sin más pues hasta pronto hasta luego muchas gracias hasta luego gracias gracias